Clubber Sibiza Music and Joy Present En mi cuarto emitiendo en directo de los estudios de Ibiza Global Radio Y estás escuchando la sesión de Nacho Corominas Donde lo vas a poder encontrar esta noche, sábado En el pub Crial, avenida 8 de agosto con la fiesta Clubber Y estás escuchando la música No, 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 no 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 Siempre muy, muy mirada, ¿no? La música, ya vivo siempre buscando un poco la calidad Y nunca basándose de BPM, ¿no? Siempre intentando mantener ese ritmo en la fiesta, ese bailoteo Sí, sí, como late el corazón y como se mueven bien las carreras Ahí vamos Ahí va Ahí va Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.